¡Aguanta, amigo! La barca del pescado Tú en mis ojos Tiene la mirada Me sumerjo en tu respiración Sale el viento, sopla lento Y no puedo dejarte ir Abrazada tu figura Esta noche es para ti La marea mece el lecho En la barca del pescador Tú en mis ojos Yo en la mirada Me sumerjo en tu respiración Así Quiero besarte, amor Y a ti Siempre encontrarte Y a ti Quiero besarte, amor Y a ti Siempre encontrarte Este es mi rancho, mi lugar Yo soy tu nuevo hogar Tus carimpias me recuerdan al mar Llévame como la suzal Este es mi rancho, mi lugar Yo soy tu nuevo hogar Tus carimpias me recuerdan al mar Llévame como la suzal Llévame como la suzal Llévame como la suzal Llévame, llévame, llévame Llévame como la suzal Llévame como la suzal Y a ti Quiero besarte, amor Y a ti Siempre encontrarte Y a ti Quiero besarte, amor Y a ti Siempre encontrarte Y a ti Gracias por ver el video.